avanzando lo que es la propuesta de capacitación a todo el área de educación. Capacitación en principio a los profesionales de los equipos técnicos como una primer medida de prevención que es conocer acerca de la temática del suicidio, tener herramientas para intervenir, para poder detectar y acompañar a los jóvenes que puedan estar en crisis y también intervenir en los casos en los que ocurra una muerte por suicidio en los ámbitos escolares. Hoy vamos a capacitar a los equipos técnicos, más adelante el Ministerio de Educación junto con el Consejo van a capacitar también a todo lo que son los directivos de las escuelas, de las distintas zonas escolares y a los referentes. La idea es que la capacitación va a brindar herramientas para que las personas estén dispuestas a actuar. El rol de la escuela es detectar y contener en una primer mirada, digamos, cuando hay personas en riesgo, personas chicos con vulnerabilidades. Después, el rol de la comisión es también trabajar en distintas áreas para que la escuela pueda articular con salud pública. Gracias. Gracias. Gracias.